... Bueno, pues estamos aquí para también agradecerle a Plata de Canarias, a Procan, la colaboración que nos hace con un evento de primera línea como es Transvulcania. Hemos repetido en muchas ocasiones en las ruedas de prensa que esto se hace gracias a la colaboración de muchas instituciones. El Cabildo es verdad que es el gran impulsor de esta actividad a través de su empresa pública Zodepal, pero sin la colaboración de patrocinadores como es el caso de Plata de Canarias. Además, es una marca que nos gustaría estar ligados a esa marca durante prácticamente toda la historia de Transvulcania porque también forma parte al final de nuestro carácter, de nuestra esencia también. Es nuestro principal cultivo, nuestro principal motor económico también de la isla y nos parece que tenemos que mostrar nuestra gratitud por acompañarnos en esta aventura que yo creo que da una repercusión muy notable y un prestigio a nuestra isla. Bueno, un año más Plata de Canarias colabora con esta prueba deportiva de importancia internacional como es la Transvulcania. Es el cuarto año que participa en esta décima edición ya de la Transvulcania y el objetivo del producto, de nuestro producto Estrella en Canarias es consolidarse como un producto que cuida la salud de los consumidores. Estamos decantados en ese objetivo y un deporte de alta calidad como es este también da lugar a mucha imagen al plátano de Canarias. Es un producto de consumo para los deportistas por sus nutrientes, por su aportación calórica, por su aportación en potasio, vitaminas, minerales. Por lo tanto, es el alimento tal vez más completo para este tipo de eventos. Y por otra parte, además de destacar esta colaboración que es mutua en el sentido de que el valor que se obtiene para los dos que colaboraron es positivo, es que el resto del sector platanero está colaborando con la isla de La Palma. En este sentido, al ser la isla de La Palma donde más peso específico tiene el plátano de Canarias, es interesante que la sociedad palmera valore la aportación que están haciendo otros productores de otras islas para indirectamente desarrollar la isla de La Palma. Bueno, pues como saben, evidentemente el sitio en el que estamos, un poco reiterar las palabras del presidente y de Domingo, el representante, el presidente de Procán. Estamos muy contentos de este binomio, de esta alianza entre plátano de Canarias y la Transpulcania, porque creo que las dos marcas hacen una buena complementación. Y como bien decía Domingo, el plátano de Canarias será la marca de alimento oficial de la prueba. Y yo creo que, bueno, habla bien a las claras del compromiso que tiene la marca plátano de Canarias con la isla de La Palma especialmente, con Canarias en general, pero con nosotros. Y que menos que estar en el evento más representativo de nuestra isla, que nos exporta tanto como isla como marca al exterior, de manera internacional. Estamos representados en muchísimos países, tenemos más de 60 nacionalidades presentes en la prueba. Y bueno, reiterar también las palabras de Domingo en el sentido de que el plátano es el alimento predilecto de los corredores, de los deportistas. Es un alimento completo que hace que esté en el menú diario de prácticamente todos los corredores y que estará muy presente en todos nuestros avituallamientos, en metas y en salidas para que los corredores nunca tengan ese aporte especial del plátano de Canarias. Y bueno, agradecer una vez más la implicación de la marca de plátano de Canarias con la Transpulcania y bueno, que esperamos que esta alianza siga por muchos años. Gracias.